Hola amigos de YouTube, les salió su amigo Masterro City, trayéndonos un nuevo día de Dragon City Y bueno, el día de hoy ya estamos, lo que es primero de noviembre Para todos, un feliz día de los muertos Y bueno, ya terminó lo que es la prueba de la huesuda para conseguir el dragón huesudo Y bueno, y damos inicio a otra prueba A la prueba de lo que es más monedas laberinto Y lo que son fichas de tierra Y bueno, no se preocupen para aquellos que no pudieron conseguir el dragón huesudo Ya que en la tienda de orbes Hasta el día de hoy dicen que venden lo que es las orbes del dragón huesudo Para convocarlo, hoy tienen, son 10 gemas, 10 orbes Máximo pueden comprar hasta 40 orbes Así que, bueno, yo ya lo tengo acá mi dragón huesudo Me quedé hasta atrás de conseguirlo Pero ahí está mi dragón huesudo, ya lo estoy consiguiendo Y bueno Como dije, hay una nueva prueba Lo que es monedas para conseguir monedas laberinto y fichas tierra Y bueno, parece que el social ponencia está pegando nosotros con lo que es este Bueno, lo que es este evento de lo que es la isla de Halo Muertos Ya que necesitamos monedas laberinto Para conseguir todos los Para todos los Conseguir los dragones Y a ver si podemos conseguir también los dragones necesarios para el evento de cruce Pero bueno, pues Ahí vamos Me encanta mi dragón cráneo Hago crítico Me hacen crítico Pero igual, yo igual los bajo de uno Y acá se acabó La prueba Yo comienzo a las 5 de la mañana Lo que es en Perú Colombia Y creo que a las 4 de la mañana Lo que es México Bueno, pues Y bueno Ahí ya saben Ya saben Que Tienen que medir su tiempo Para poder conseguir la mayor cantidad de monedas Que nos pueda otorgar esta prueba Bueno, al principio eran 2 horas No sé ahora cuánto va a subir Sigamos con 2 horas Parece que el social ponencia Piadoso Pero bueno, pues Ya saben Hay un nuevo evento de cruce Lo que es para conseguir el dragón Frankie Necesitamos conseguir el dragón aterrador Que son más de 6.890 monedas Y al dragón la bruja Que son 11.200 11.300 más o menos aproximadamente monedas Algo de 18.000 a 19.000 monedas Para conseguir lo que es el dragón Frankie Bueno, pues Aquellos que quieran Ya saben Tienen que invertir Sus moneditas Deberían haberla juntado Bueno, pues Si no Tendrán que gastar Comprando monedas En las ofertas Que nos traen Día a día Lo que es Social Point Y bueno Eso no es todo Ya el día de ayer Les liberé Los nuevos eventos Que trae este mes Dragon City Y uno de los eventos más esperados Es lo que es la carrera El Templo Perdido Que comienza lo que es el 8 de noviembre Y bueno, pues Entre lo que es este La carrera De Templo Perdido Se ha liberado Nueva información Como dije Apenas se libera Nueva información Yo los voy a estar trayendo Y ya se han liberado Todos los premios Que va a traer esta carrera Y ahí Prepárense Hay un nuevo evento De cruce Para conseguirle Lo que es el dragón Sorprendente Ese dragón Que no podemos conseguirlo Lo que fue En la isla De En el parque de atracciones No podemos conseguir Mediante un evento De cruce Y además También podemos conseguir Orbes En lo que es la carrera De Templo Perdido Orbes de un dragón Ditt Ahí lo ven En la imagen Que ustedes ven En lo que tenemos que llegar Si llegamos al Ahí están las recompensas Si llegamos A lo que es Al nudo Al nudo A la vuelta Tres Conseguiremos al dragón Depredador Las vueltas Seis Quince Diecinueve Y veintitrés Nos van a dar Orbes de dragones Heroicos Las vueltas Siete Nueve Trece Dieciocho Y veintidós Nos van a estar Soltando Orbes De dragón Bit Todavía no se han Liderado que Dragón Bit Solamente está En la imagen No sé que Dragón Bit Pero nos van a dar Orbes de este dragón Bit Y tenemos que alcanzar Lo que es a la vuelta Ocho Para conseguir Al dragón Heroico De esta carrera Que es el noble Dragón Céfiro También nos van a estar Soltando 120 orbes En total Bueno pues parece Que no nos van a estar Soltando Nos van a estar Dando Orbes Para invocar A dragón Céfiro No propiamente Al dragón Céfiro Sino que Tenemos que alcanzar La vuelta Vuelta 8 La vuelta La vuelta La vuelta 14 La vuelta 16 La vuelta 21 Para que nos den Orbes del dragón Céfiro Y como dije Hay otro evento Y para este evento Vamos a necesitar Un evento de cruce Para conseguir Al dragón Legendario Sorprendente Al dragón Sorprendente Aquellos que no pudieron Conseguirlo Ya que era como Más de 20 mil Fichas Más de monedas Laberinto En su momento En lo que fuera La isla del parque De atracciones Ahora lo vamos a poder Conseguir Mediante este evento de cruce Y creo que lo vamos a necesitar Vamos a tener que Conseguir Al dragón Depredador En la vuelta 3 De esta carrera De templo perdido De la carrera De alianza Y al dragón De yabú Lo vamos a conseguir Mediante Lo que es Orbes En la isla Premium Con nuestro Dos dragones Nos van a estar Soltando Desde el 8 de noviembre Para poder conseguir Mediante cruce Al dragón Sorprendente Y bueno Ahí está Esa información De lo que es Esta carrera De alianza La tan esperada Carrera de alianza Del templo perdido Ya saben Tienen que conseguir Haber una buena Una buena Alianza Para completar Estos eventos Y poder Conseguir Las orbes Del dragón Céfiro Para poder Conseguir Poder invocarlo Al dragón Y conseguir Al noble Dragón Céfiro Que es lo que Todos esperan Sobre todo Yo Que también Bueno En lo que es Otros juegos De Este tipo En lo que es Carrera de alianzas Bueno Pues No he tenido Suerte Para conseguir Los dragones Que En esas carreras Cuando se trata De la alianza Yo creo que Mi alianza Tampoco Es que digamos Que sea inactiva Pero para conseguir Los cofres Son un poco Vaguitos Solamente unos cuantos Somos los que nos esforzamos Y la mayoría Bueno pues No hace Su trabajo Así que ya saben A conseguir la alianza Para poder Conseguir Al noble Dragón Céfiro O también Conseguir Estas orbes De este dragón Beat Que nos va a traer Esta carrera El templo perdido Y Los que no tienen Ya saben Ya dijo Social Point Los que no tienen El juego En Android Van a poder Tener Lo que es La isla Catacumbas Para aquellos Que no tengan Lo que es El juego De Android Ya saben Tienen que Bien Hay para todos Tanto para Android Como para Facebook Lo que es La carrera Alianza O la isla Catacumbas Y bueno Y como va Con lo que es Este el cofre De esta De la alianza De este mes De este De este Actual Necesitan ganar Vigas Para poder Abrir Y conseguir Las orbes Del dragón Peleón El dragón Furioso Bueno Ahorita Mi alianza Está como dije Vaga No No estamos Consiguiendo Muchos Muchos Cofres Creo que Ahorita Estamos en Nivel 2 Ni lo alcanzamos Y bueno Pues Espero que no sea Igual No ocurra lo mismo A la hora De este Esta carrera De templo perdido Porque yo Si quiero Consigir El dragón Cepiro Si no Pues hay que Buscar una Nueva alianza No saben Alguna Alianza Que quiera Reclutarme Que sea activa Yo puedo Llevo bastante No se preocupen Soy uno De los primeros En En la alianza En apoyar Cuando se trata De Misiones Crucionar huevos Bueno Pues Para los cofres Ya que Como dije Yo si quiero El dragón Cepiro Bueno Ahí Ya derrotamos A este de acá Y acá Le van unos Puntitos más A ver si conseguimos Que sea el cofre Nivel 2 De esta De esta alianza De este cofre De alianza De esta ocasión Que sea Un absorbe más Para mi dragón Destino Ya que Ya lo voy a llevar Al rango 3 Ya lo voy a potenciar Hasta el nivel Hasta el rango 3 De tantas Orbas De dragón Destino Que lo único Que conseguimos Es En los cofres De la alianza Bueno pues Ahí Uno más Ahí se muere Se muere Se muere Se muere Ya está A ver A ver Acá Con recón Listo 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 Unos puntos más Para La cofre De alianza Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy No olviden Apoyarme Suscribiéndose Y dándole like A mis videos Si es que les gustan Dejen sus comentarios Que cosas quieren que poste Y conmigo Será hasta la próxima Y Chao